con las que busco contribuir en un cambio más grande. Es parte de mi compromiso con la ciudadanía por rendir cuentas ante este encargo público que ostento, a la vez que es un intento de dar testimonio de propuestas y posturas que en ocasiones han surgido a contracorriente de los intereses y visiones que prevalecen en el Congreso. El trabajo de este segundo año ha sido aún más intenso que en el primero y lo hemos ordenado en los principales compromisos de trabajo que tengo con la ciudadanía. Pues las distintas actividades realizadas siguen un objetivo en común. Como representante popular, mi deber es presentar propuestas que busquen mejorar las diversas realidades de nuestro Estado. Y por eso he procurado no solo tener una participación activa en tribuna, sino principalmente presentar iniciativas y hablar con un fuerte sentido social a favor de las causas justas, votar a favor de las necesidades de la gente. En este segundo año legislativo presenté tres iniciativas de ley, seis iniciativas con proyecto de decreto y suscribí quince iniciativas con proyecto de decreto y razoné en nueve ocasiones. Presenté iniciativa para que se adicione el artículo 286 bis al Código Penal, con el fin de que se reconozca y castiguen los delitos de violencia ginecológica y obstétrica contra las mujeres. Uno de los temas más sensibles, pero del que rara vez se habla, es la violencia que sufren las mujeres en las instituciones de salud pública. Dar a luz en un hospital público puede llegar a ser un auténtico suplicio. Según datos oficiales en México, el 25% de las mujeres embarazadas sufren algún tipo de violencia ginecológica. En el 2014, de los 2.500.000 nacimientos, el 50% fueron cesáreas. Nosotros nos preguntamos cuántos de estos embarazos era necesario que tuvieran como último recurso una cesárea. Las mujeres que asisten a las instituciones de salud pública merecen el mejor de los tratos y el mejor de los servicios. Pensando en la anterior y comprometida con el tema de la salud, es que presentamos esta iniciativa. Se presentó una iniciativa para que se adicione una fracción tercera al artículo 250 del Código Penal, con la intención de que se castigue a todo servidor público que niegue o retarde alguna medida de seguridad en favor de las mujeres que sufren violencia, si tal omisión causa su muerte. Una mujer violentada no puede ni debe sufrir la omisión de los funcionarios que deberían apoyarle. En ocasiones, este, la omisión es parte de la violencia que sufren las mujeres. Hasta el día de hoy, en lo que va del 2017, ha habido en Michoacán 90 feminicidios, es decir, tres mujeres asesinadas por cada semana. En lo que va de este año, han asesinado mujeres un día sí y dos no.